Mire, Presidente, yo había hablado en un comienzo en lo atinente a la solicitud de Flip de escuchar a uno de sus periodistas, pero de fondo no había hablado. Quiero referirme a este proyecto donde Colombia se mete en un problema que no es suyo. La organización Tratado Atlántico Norte se creó como un organismo de defensa de lo que su nombre indica, Tratado Atlántico Norte. Por eso sus fuerzas son las que han invadido en aquellos lugares donde se presentan conflictos relacionados con esa parte del mundo. Nosotros, que sepamos, no estamos en el Tratado Atlántico Norte ni en el lado norte del Atlántico. Si bien es cierto, aquí se precisa, en este proyecto, que no implica que Colombia se haga parte de la OTAN, lo cierto es que sí termina siendo colaboradora de la OTAN. Colombia ha corrido con suerte. En los grandes conflictos internacionales nunca ha sido objetivo militar de nadie, ni en la segunda, ni en la primera. Colombia ha estado marginada, como lo ha estado Suiza toda su vida, como lo ha estado Costa Rica. ¿Cuál es el afán de meter a este país en un problema que no le compete? ¿Volvernos a objetivos militar de los problemas en Irak, en Irán, en el Medio Oriente, en el Norte de Europa? ¿Por qué? ¿Qué vamos a ganar? Nosotros no ganamos nada. Nosotros nos convertimos en un centro de acopla de información o inteligencia al servicio de los Estados Unidos y de ese organismo denominado OTAN. No me vengan a disfrazar con cooperación lo que es simplemente una intromisión de Colombia en conflictos internacionales. Y aquí nada, la observación del doctor Chacón de que prefirieron en el Congreso echar de lado los derechos de los pensionados y prefirieron meter a Colombia en otro problema de guerra. ¿Qué garantía hay de que no se repita lo que hemos visto con los hackers? ¿Por qué diablos al sujeto este, a quien aprendieron haciendo espionaje, lo tienen que esconder para que no lo maten los otros informantes? Y nos mostraron los medios de comunicación. ¿Cómo? En los archivos de uno de estos hackers había secretos de toda índole. Con esa garantía, doctor Telésforo, nos vamos a meter en un problema nosotros. ¿Qué va a ganar Colombia, doctor Telésforo? No gana un milímetro de paz. No gana un milímetro el incremento de producción. Hubiera más ganado, doctor, si a los pensionados, ustedes los dejan haber obtenido hoy lo que ellos querían. Pero parece que aquí hay grupos políticos que solo quieren guerra. Nosotros queremos la paz. Por eso quería yo escuchar al periodista de la AFLIP para que nos explicara lo que no está muy claro dentro de este proyecto. Porque las letras dicen unas cosas y el contenido de las mismas dicen otras. Por eso a uno como abogado le toca interpretar después de mucho estudio qué es lo que se está buscando. Y aquí con esto, lo que yo entrego... Sonido ilimitado en tiempo para el profesor Navas Talero. Simplemente lo que estamos haciendo es poniendo a nuestro país en el ojo del huracán simplemente porque los norteamericanos requieren una colaboración en Sudamérica para el espionaje a los vecinos y otras cosas más. La cautela indica que Colombia debe marginarse en este momento de cualquier conflicto exterior y buscar solucionar el mismo. Y es acertado lo que dice Ángela Robledo. ¿Por qué no está aquí la canciller para explicarnos el alcance de estos? Es lo que no entendemos nosotros. ¿Qué afara había en esto, doctor Telésforo? Esto es más importante que la pensión de jubilación de aquellos miles de colombianos a quienes les quitan el 12% por una pensión, como lo dijo aquí el doctor Chacón. ¿Cuáles son las prioridades para este gobierno? Bueno, nosotros, Polo Democrático, estamos acompañando a Santos en la paz. Pero nosotros no nos acompañamos en un paso que nos puede llevar el día de mañana a formar parte de un conflicto internacional. Y no nos vengan a decir que es para capacitar la inteligencia. Porque yo quisiera que me explicaran por qué. El espionaje contra Santos se hizo desde lugares en los cuales tenía acceso el Ministerio de Defensa. ¿Qué se nos diga? ¿Por qué se están haciendo sindicaciones a organismos de inteligencia de lo que está pasando? Yo no estoy calumniando a nadie. Yo acostumbro a leer la revista Semana y demás, donde se muestra todo lo que se ha hecho adentro. La inteligencia, como lo dijo el día pasado un periodista, se le salió de las manos al Ministerio de Defensa. Y por eso ha pasado lo que ha pasado. ¿Y creen que yo pueda confiar después de eso? No, señores. Yo no puedo creer en eso. Disculpen, no quiero exponer a Colombia a más riesgos. Sobre todo con lo vulnerable, que es la seguridad de la inteligencia colombiana. Lean la revista Semana, todo lo que nos han contado los hackers, a quién espiaban, qué sacaban, qué tenían, cómo negociaban. Y yo recuerdo que cuando la famosa ley de inteligencia se estaba a inscripción de la Comisión Primera, allá estuvieron los de la FLIP advirtiendo lo que podía pasar. Y pasó. Y estuvo el doctor Ramiro de Jarano bochando lo que podía pasar. Y pasó. Le tengo miedo a eso. Le tengo miedo a eso por la seguridad de mi país. Y por la desconfianza que tengo en quienes manejan los organismos de inteligencia. O es que acaso ustedes todavía pueden confiar en el DAS. Presidente, por eso me hubiera gustado. No sé qué ha pasado con este... Que se hubiera escuchado al periodista Ignacio Gómez que ellos tienen otras informaciones. Es que no es como lo decía alguien. Porque ya lo conocieron el semestre anterior. Presidente, ya termino. Ya termino, presidente. No, los auxiliares del recinto me acaban de notificar que ya el doctor Ignacio está presente. Se autoriza el ingreso y en su momento le preguntaremos a la plenaria si se declara en sesión informal. Gracias, presidente, porque ellos tienen mucha información de cómo la inteligencia está en manos de todo el mundo menos del sistema. El doctor Santos debe estar preocupado con la inteligencia que lo rastreaba a él en beneficio del opositor. Esa es la inteligencia que le vamos a entregar a la OTAN. ¿En ese paseo nos vamos a meter cuando seamos el centro de acopio de inteligencia latinoamericana para volvernos objetivo de guerra? No, señores. Busquemos la paz. Ayudemos a los trabajadores. Arreglemos el poder a los pensionados, a los agricultores y no nos metamos en enredos a donde nadie nos está llamando. Yo recuerdo que el único país de Latinoamérica que se metió en un conflicto de Lambón fue Colombia en el caso de Corea. Y fue el único país que se puso del lado de Inglaterra contra Argentina. Y fue el único país que en este Congreso felicitaron la invasión a Irak. ¡Qué tristeza! Gracias.